Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Es un hecho que la vida verde está de moda, todo lo natural, todo lo que es volver a la naturaleza es lo que estamos buscando. No queremos vivir a base de químicos, de medicinas, de productos que nos dañan más de hacernos un bien. Pero eso no es solamente en la alimentación, también en la cosmetología, en los cuidados de belleza. Están surgiendo cada día más cosas que nos están ayudando de un modo natural. Y para hablar de eso, hoy tengo una invitada muy especial que a ustedes les va a fascinar lo que les va a mostrar. Porque viene con una línea de productos maravillosos. Vamos a darle la bienvenida a Beatriz Yáñez. Adelante Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un privilegio estar acá contigo, Magali, y poder a través de estas cámaras expresar todo lo que Papito Dios ha puesto en mis manos como esta línea de cosméticos. Mira, es realmente asombroso que una mujer de nuestro patio, una venezolana que vive aquí en Miami, haya podido traernos una línea tan especial, una línea que parece hecha en Francia por la cosmetología francesa, que tiene esos laboratorios tan impresionantes. ¿Qué te ha impulsado a ti a meterte en algo tan sofisticado, tan maravilloso, que nos gustan tanto a las mujeres? Gracias, Magali. Mira, lo primero es que desde la infancia en mi familia hubo el gen del acné. Entonces, mi hermano tuvo un problema en su rostro con el acné. Yo también tenía un problema en mi rostro con el acné. Que ahora pueden verlo, que no tengo ni señales. No, nada. Tienes un tremendo cutis. Gracias, gracias. Y eso me llevó a incursionar en la parte de la cosmetología y sobre todo lo botánico. Lo botánico. Ahora bien, tú eras cosmetóloga. Sí, soy cosmetóloga graduada en Venezuela. Exacto. La cosmetología no tiene nada que ver con poder inventar toda una línea como esta. ¿Con quién trabajaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste a poder hacer esto? Bueno, hace más de siete años obtuve una fórmula que me la dio papito Dios. Es un testimonio que tengo para la gente. El Espíritu Santo me guió con una fórmula, el cual llevé a un laboratorio. Y ese laboratorio me creó el primer serum. Junto con un equipo multidisciplinario empezamos a elaborar lo que era un solo producto. Pero hemos lanzado la línea completa desde todo el rostro, manos, pies, maquillaje, mineral, todo. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Yo estaba mirando aquí en este catálogo de By Lawrence los productos del 2018. y tienes para restaurar, para hidratar, para tonificar, para proteger, para intensificar, que me imagino que es para las personas que tienen más arruguitas ya, ¿no? Exacto. Y el anti-aging con colágeno. ¿Cuál es la diferencia entre el producto que dice de ácido y alurónico? Y alurónico. Y alurónico. Y alurónico. Y alurónico. Ya lo sabemos todas. Y el anti-aging que tienes aquí en el catálogo. Ok. Bien importante. Quería Magali y también a todas las que nos están escuchando hablar un poquito sobre los dos tipos de envejecimiento. Tenemos el envejecimiento cronológico, que es una etapa que vamos todas, y que es una etapa de vivencias. Y tenemos el fotoenvejecimiento, quiere decir un envejecimiento prematuro de la piel, causado por el sol, los radicales libres, productos que en vez de ayudarnos en nuestra epidermia y nuestra dermia, al contrario, nos llenan de grasa. Y básicamente esa es la función y fue lo que más me llevó a investigar y a elaborar, junto con el laboratorio hecho en Canadá, que no sé si lo había dicho, pero es en Canadá, cremas y productos que nos ayuden a limpiar, tonificar, como me lo estaba diciendo Magali. Y sobre la crema hialurónica, y la diferencia entre la crema hialurónica y la crema anti-edad de colágeno, es que todos sabemos que pasamos por diferentes etapas. Ya no tenemos, hay etapas del 25 años, 35, 45, y a partir de los 50, que para mí es una etapa bellísima, porque yo siempre digo, ahí empezamos a vivir de verdad. Y vivimos más de lo que la gente se imagina, porque la gente antiguamente pensaba que cuando una mujer ya cumplía los 60, ya estaba muerta, pero hoy en día no, hoy en día nos queda mucho camino que recorrer y tenemos que untarnos todas estas cosas para poder recorrerlo y que nos resvale, y que nos resvale la vida, porque si no nos llenamos de arruguitas y de preocupaciones. Tú sabes que te iba a interrumpir porque quiero que la gente pueda ver y apreciar este envase. Yo no sé si a todas las mujeres nos pasa, pero a mí el envase tiene que ver muchísimo con el producto. Después el olor. ¿Puedo usarlo así un poquitito? Sí, claro que sí. El olor que tenga el producto y después, claro, cómo se sienta, ¿no? Pero realmente me encantó, porque a veces tú dices, bueno, es un producto bueno, pero te lo doy en un envase, como que no te viste el baño, no te viste el lugar donde tú te arreglas. Aquí has pensado en todos los detalles, pero no voy a hablar más yo, porque yo lo que quiero es que tú me expliques qué cosa es esto que casi no pronuncio. El ácido y el aurónico. Ok, claro que sí, Magali. Mira, todo fue un diseño. Yo le digo, la piel es un lujo. Claro. Es el órgano más grande que tenemos y muchas veces nos preocupamos que si el cabello, y está bien que nos preocupemos por todo, pero todo tu ser tiene que lucir, tanto por dentro como por fuera, tiene que lucir radiante. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Exacto. Somos luz y tenemos que lucir radiante. Y bueno, como mujer coqueta que soy al final, pensé en este tipo de envase, que no solamente te dé un lujo en tu piel, sino también te dé lujo en tu tocador. Sí, señor. O en tu baño. Y para un regalo está fabuloso, ¿eh? Fabuloso. Porque cualquiera que reciba, cualquiera de una caja de esto, que creo que tiene tres productos, ¿no? Sí. Para firmar, para limpiar, para firmar y para restaurar. Y tú lo recibes ya en esta caja, te garantizo que todo el mundo dice, ¡guau! Que cosa más bella y lo usan. Porque también eso es otra cosa, que se aprenda a usarlo. Porque lo que ella dijo en relación con el cabello es cierto. Aquí se está viendo mucho que las personas gastan fortunas en teñirse el pelo, en alisársela, en hacerse rayitos. Pero a veces tú la ves y la piel está dura, sin luz, sin vida. Y no importa el cabello que tú tengas, si cuando alguien te toca, vas a raspar. Es importante que tú estés suavecita toda y parece que son este tipo de productos. Exactamente, exactamente. Magali no la ha podido decir mejor. Definitivamente, y yo siempre digo esto, la ropa la puedes donar, la cartera la puedes cambiar, pero ¿cómo vas a cambiar tu piel y vas a donar tu piel? Y soy enemiga número uno, no me gustan las inyecciones, no me gusta el riesgo de la cirugía, que yo respeto a esas personas que hacen todo ese tipo de procedimiento, que son valientes y son muy costosas. Y definitivamente tenemos en nuestras manos, Dios ha colocado en nuestras manos un producto y una línea de producto completamente botánica, desde la naturaleza envasada, pasada por un laboratorio con mucho cuidado y sobre todo que la persona cuando lo use va a amar este producto. Lo va a amar. ¿En qué consiste este ácido? Ok, te cuento un poquito Magali sobre el ácido hialurónico. Esta es mi crema Intense, le digo Intense, y básicamente es para personas mayores ya de 45 años, ¿ok? Si estás entre los 45 o en adelante, vas a colocarte, vas a poder usarte esta crema. Básicamente el ácido hialurónico nosotros lo producimos. Son en la sangre, es un tipo de azúcar que ayuda, a ver, ayuda a retener la humedad de la célula. Espera que huele, que rico huele. Sí, riquísimo. Ok. Va a retener la humedad en la célula, por lo tanto ella le hace una barrera protectora a la célula. Algo que es bien importante y que yo quiero que el público que está escuchando lo sepa, cuando nosotros tenemos productos que no pasan la dermis, la epidermis, simple y llanamente estás gastando tu dinero. Claro. Este producto, como es base botánico, es lo que va a activar en ti el ácido hialurónico que está y pasa las barreras de la epidermis y la dermis y llega a la célula. Por eso el resultado la persona lo puede ver prácticamente en minutos. Ahora yo quiero seguirte haciendo unas preguntas, pero vamos a tener que hacer un corte comercial que estamos enseguida con ustedes. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día, Susy. Buen día, Susy. ¿Saluda el señor o...? ¿Podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para las horas... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Ahora vamos a seguir comentando sobre esta crema, porque esta crema tenemos que conocerla. Es una crema que nos ayuda a que penetre dentro de nuestra dermis. Así que cuéntame un poquitito más. Exactamente, Magali. Con ella nos vamos a tener básicamente más de 10 beneficios. ¿Por qué? Porque ella ayuda a retener la humedad en la piel, ayuda a desmanchar la piel también, ayuda a que esas arruguitas y esos surcos que se hacen porque la piel se hunde, porque pierde la proteína y pierde su fuerza, ella empieza a empujar la piel hacia afuera. Entonces tenemos todo un mundo de beneficios. ¿Esto se pondría como base? Esto se usa por la noche, lo puedes usar por la noche. En el día vas a usar nuestra fabulosa hidratante. Que tienes que venir otro día y comentarnos sobre ella, ¿eh? Exactamente. Sí. Esta es una hidratante que vamos a usar de día, que también contiene ácido hialurónico. Hidratante de día y nuestra crema de noche para ayudar a la piel a rejuvenecer, a que se vea lo sana, hidratada, empieza, vuelvo y repito, te empiezan a desaparecer las manchas causadas por los radicales libres y por el sol y te ayuda a tener una piel resplandeciada. ¿Cuál sería el que tú consideras la estrella de estos productos? Bueno, la estrella todos. No, sí, pero por ejemplo, no todo el mundo tiene economía para comprarlos todos de momento. Vamos a poner que yo quiero empezar con tu línea, pero no tengo todo el dinero para decirme lo voy a gastar. ¿Cuál es el que yo debo tener de todas maneras? Ok, Magali. En cuanto a esa pregunta que me estás haciendo, vuelvo y repito, la piel es el órgano más grande que tenemos y debemos de ponerlo de prioridad. Sí, señora. A veces no tenemos la prioridad, ¿verdad? Claro que sí. Y una cirugía cuesta muchísimo. Sí. Entonces, pero en este caso tengo una línea para jóvenes y tengo una línea intensiva. Entonces, mira, hablando de eso te voy a colocar nuestro fabuloso serum moisturizer. El es rico en omega 3, omega 6, omega 9. ¿Dónde me lo colocas? ¿En la mano? Y yo te lo quiero colocar en esta manito acá. Esto va en el rostro, pero quiero colocártelo. Hazte cuenta que este es tu rostro. ¡Ay, qué rico! Ok. Mira qué brillito. Ajá, y es una humectación de inmediato. Le digo el serum moisturizer, nuestro fabuloso serum. Fíjate la diferencia, no sé si puedes tomar en la cámara la diferencia del brillo de la mano que tiene serum y la mano que no la tiene. Se nota, ¿verdad? Bueno, realmente es algo maravilloso, pero como tenemos tantas cosas de acá hablar, ahora vamos a hablar un poco de tu maquillaje, porque veo que tienes ahí bases y que tienes un montón de cosas. ¿Qué te parece? Exactamente, Magali. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el maquillaje, porque una vez que tenemos una piel hidratada, una piel lozana, una piel, como digo yo, el lienzo preparado, no vale la pena irnos a contaminar con productos que lamentablemente en la cosmética colocan plomo. En las investigaciones que hemos hecho, yo no sé también, y esto es un mensaje para muchas, la mayoría de productos, muchas veces nosotros no sabemos cuánta cantidad de plomo, le colocan a los labiales, le colocan a las bases, y una de mis intenciones con esta línea, y la mejor intención es que tengamos una piel radiante, pero también podamos lucir un maquillaje natural, un maquillaje libre de grasa, libre de petróleo y libre de plomo. ¿Tú crees que tienes tiempo para que nos demuestres más o menos cómo queda tu maquillaje? ¿Qué te parece si hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida? ¿Saluda el señor o... podemos dormir juntos? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bueno, como decíamos, para las horas. La buena costumbre de saludar, contagiémosla, respeto, solidaridad, unión, honestidad, contagiemos valores. Bueno, ahora estamos aquí de nuevo con ustedes y nos acompaña Mónica, modelo de Beatriz, que nos va a enseñar la técnica que ella usa para el maquillaje, me está traiendo, me está dando pomitos, de pomitos de base, de humectante, ¿qué hiciste Beatriz? A ver. Como te contaba Magali, una vez que ya tenemos nuestra piel hidratada, con nuestro suero, y con todas las cremitas, y con el hidratante de día, vamos a colocar la crema color, que es una crema, lo que llaman base, pero esto es una crema con pigmentos naturales, porque todo es mineral, recuerda que todo es mineral, y lo más lindo es que tanto este color, le queda a ella como te lo puedes colocar tú, como me lo puedo colocar yo. ¿Un solo tono? Un tono, un solo tono. ¿Por qué? Porque es a base de pigmentos naturales y es lo que hace que toma el pigmento de tu piel. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso sí que no lo había visto nunca. ¿Y por qué se pone la base con el cepillito ese? Es bien importante, cuando nosotros aplicamos la base, la brochita, es porque, para que de una vez la piel lo absorba, porque cuando lo colocamos con la mano, lo tendemos a quitar entonces lo que ya colocamos, colocamos hidratación y todo eso y queremos evitarlo. Entonces mira la diferencia entre la cobertura, es una cobertura bien buena. A ver Mónica, déjame ver, mira. ¡Ay qué lindo! Te quedó bien lindo, sí. Precioso. Y como si le hubieras puesto mucho maquillaje y no tiene maquillaje nada. Nada, nada de maquillaje de abajo, solamente tiene una piel hidratada. Ella, Mónica, es una de mis modelos preferidas, porque ella usa el producto, también tiene su testimonio, que más adelante lo vamos a dar en otra sesión. Pero en este momento yo quiero que ustedes vean como con tan poquito, la piel enseguida lo absorbe y es una base totalmente mineral. Por supuesto, hay dos o tres tonos porque depende del pigmento de la piel. Por lo regular, nosotros las latinas tendemos a tener una pigmentación amarilla. Sí, de este colorcito que tiene ella más o menos. Exactamente. Más claro, más oscuro, pero más o menos. Sí, una pigmentación amarilla. ¿Y se puede poner en el área de los ojos? En el área de los ojos completamente. Algo que también es bien importante, Magali, que no te dije, todos nuestros productos los puedes pasar por el área de los ojos. Todo. Y ninguno va a causar ni alergia, ni irritación, nada. Porque todo es hipoalergénico. Todo, hidratante, humectante, todo lo puedes colocar por el área de los ojos. Ábreme los ojos, por favor. ¿Ok? Entonces ya tenemos la piel preparada para un maquillaje de verano, como digo yo. Le voy a colocar ahora lo que es el concilien. ¿Ok? Porque a veces tenemos esas pequeñas ojeras cansas que salen de detrás nosotros. No, y con los años se le va uno hundiendo los ojos, porque a mí me pasa. Yo te digo, si yo no me pongo de eso, me ven y creen que estoy enferma. Tenemos... Realmente hace falta. Ese concilien, aparte de cubrir, ¿verdad? Nos hidrata también. Ay, mire, tiene una esponjita. Sí, tiene su aplicador. Bueno, nuestro fabuloso concilien que te cubre, pero no te resta hidratación. Ábreme los ojos, por favor. Miren qué lindo. A ver, ay sí, qué lindo le queda. Bueno, todos ustedes lo están viendo. Es un producto que no nos hace daño, porque a mí hay muchas amigas que me dicen, yo no me pongo base, porque eso es malo. Y yo les digo, ¿cómo va a ser malo? Si eso es parte del maquillaje, de uno lucir bien, ¿no? Entonces, la ventaja de esa base es que la puedes usar, pero no te hace daño. Pero no te hace daño. El día entero. El día entero completo. No te va a tupir los poros, no te va a ocasionar acné y, por supuesto, no tiene grasa. Entonces, fíjense lo maravilloso de este producto. Y ahora quiero presentarte mi producto estrella en el maquillaje. Son las perlas bronceadoras. Eso es. Para darte color. Para darte color. Ya van a ver lo lindo que va a quedar. Con sus perlas bronceadoras. Y va a ser un maquillaje prácticamente como de verano. Si tienes que ir a la piscina. O que aparenta también querer darte ese look de que fuiste a broncearte. Pero mira que lindo. Qué color más bonito da. Color precioso y nada exagerado. Todo esto, como vuelvo y te repito, es mineral. Y con ella yo quería hacer hoy esta presentación rápida sobre... Lo podemos usar tanto en las mejillas. Cierrame los ojos. Lo podemos usar como base de sombra. Guau. Mira que lindo. Y también lo podemos usar para darnos un poquito de globo. Mira que bello. Precioso. Parece que fue a la playa. Ahora, eso que estás diciendo que es para la playa. Muchas muchachas yo las veo, y mujeres también, que van a la playa sin nada. Y la verdad que uno no lo usa bien sin nada. Exactamente. Eso es bien. Eso lo puede usar en la playa sin que le haga daño, con el sol, ni con nada. Sí. Perfectamente puede lucir un maquillaje. Te voy a contar. Tanto las perlas bronceadoras como mi fabulosa máscara de pestañas, que las vamos a probar. Ella tiene vitamina A, vitamina E y tiene aceite de castor. Sí, lo que usaban nuestras abuelas para las pestañas. Lo que usaban nuestras abuelas, la botánica, la botánica. Y lo más lindo que es libre de amonía. Por lo regular en la cosmética para darte ese luz que tú quieres, le colocan amoníaco a los productos. Y una de las cosas que nosotros tratamos y innovamos es que todo sea a base de esencias naturales. Entonces, la máscara de pestañas, hablando de la playa, la puedes usar en la playa porque es a prueba de agua. Bueno, pues realmente yo creo que hemos encontrado algo fabuloso, algo que a todos nosotros nos encantaría haber conocido hace mucho tiempo. ¿Verdad que sí? De todas maneras, vamos a dar el teléfono y dónde lo pueden encontrar. Porque tengo entendido que muy pronto va a estar en todas las tiendas, pero hoy por hoy lo podemos encontrar en la web. Buscando la página tuya, ByLawrence.com, ahí pueden hacer la compra. Los precios son espectaculares, no es nada prohibitivo, es algo que necesitamos. Las mujeres necesitamos vernos bien, sentirnos bien, porque cuando nos miramos en el espejo, aunque estemos solas en la casa, no para que vamos para salir. Esa es una de las cosas que a mí me gustaría compartir contigo, porque hay veces que me dicen, no, yo no me maquillo porque casi no salgo, pero estás contigo, te estás viendo tú, y cuando te ves en la casa sin maquillaje, desarreglada, con el pelo alborotado, es un desastre, ¿qué es lo que vas a pensar de ti? Tú piensas mal de ti, y cuando tú piensas mal de ti, lo reflejas en ti misma. Así que vamos a tratar de acomodarnos, para que todos los días, para que todo el tiempo lo usamos lo mejor que podamos, porque no hay mujer fea. Hay un dicho que no lo puedo decir, que sí lo voy a decir, que dicen que no hay mujer fea sino hombre sin dinero, pero en este caso podemos decir, no hay mujer fea sino mujer sin maquillaje. Así que quiero darte las gracias Beatriz, y te invito para que sigas viniendo aquí, nos hables de tus cosméticos, de tus productos, y que hagamos muchas cosas, porque realmente es encantador todo lo que nos ha enseñado. No pudimos hablar del lápiz labial. Claro que sí. Pero muy pronto va a estar aquí con nosotros. El teléfono de Beatriz, 786-285-6834. 786-285-6834. Y acuérdense que en este momento, se está vendiendo solamente en bylawings.com, pero pronto lo van a ver en la tienda. Los vemos. Encantada. Muchísimas gracias por estar conmigo. Encantada por tenerte conmigo. Y hasta la próxima, amigos. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. Buen día, Susi. Buen día, Susi. Saluda el señor o... Podemos dormir juntos. Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para las horas... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.